Guillermo, buen día. Ayer en la noche un equipo de noticias acompañó la llegada de un trailer proveniente del estado de Sonora, en donde un grupo de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, escuelas, universidades, negocios, y empresas y microempresas se organizaron para tener un centro de acopio en Sonora. De esa manera inició toda una aventura de solidaridad, toda una muestra de apoyo a los morelenses, trasladando un trailer con más de 30 toneladas de víveres, medicinas y otro tipo de apoyos que requieren en este momento los damnificados por el sismo en Morelos. Ese trailer llegó a las 11 de la noche en el punto de Tres Marías. A este lugar nos trasladamos un equipo de noticias junto con un grupo de ciudadanos que están participando con la Fundación Comunitaria Morelense para recibir y custodiar, acompañar el traslado en territorio morelense de este trailer. Durante el traslado a Cuernavaca, a su arribo a la capital de Morelos, te quiero comentar a ti y al auditorio que no hubo ningún problema para que transitara el trailer. El trailer llegó a territorio morelense sin ningún obstáculo, custodiado, resguardado por grupos de la sociedad civil y reitero, con la presencia de un equipo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Llegamos, el arribo a Cuernavaca fue por la Paloma de la Paz, bajamos por Domingo 10 por Poder Legislativo, dimos vuelta en la avenida Río Mayo para subir por la avenida que nos llevó a San Diego. En San Diego se ubica la Fundación Comunitaria Morelense. Cuando llegó el trailer, ya había un numeroso grupo de jóvenes que recibieron con mucho júbilo, con aplausos, con porras, la llegada de los víveres. Inmediatamente, después que se acomodó el trailer en la avenida San Diego, se abrieron las compuertas y pudimos observar un trailer repleto de más de 30 toneladas de esperanza, de más de 30 toneladas de solidaridad que nos enviaron los honorenses para apoyar a los damnificados de Morelos. Durante la descarga de estos víveres y estos recursos que enviaron en apoyo, se hizo una cadena humana donde participaron muchos jóvenes, Guillermo, mujeres, hombres, personas de la tercera edad, madres de familia. De manera solidaria hicieron una cadena humana y bajaron en un lapso aproximado de tres horas todo el contenido del trailer. No se detuvieron, aunque cayó una torrencial lluvia, los trabajos permanecieron, se mojaron, el ánimo permaneció arriba, se escuchaban aplausos, porras, las sonrisas de alegría y júbilo por recibir estas ayudas del pueblo de Sonora se podían ver en los rostros de cada persona. Más de 30 toneladas se recibió Morelos de apoyos que en este momento en la Fundación Comunitaria Morelense se encuentran clasificando, organizando para distribuirlas y llevarlas a todos los lugares donde sea necesario en la entidad.